¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la sentencia 383-21 de 8 de abril por la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula las bases reguladoras destinadas a la realización de orientación profesional para el empleo y, sobre todo, qué responsabilidades piensa asumir? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. La valoración, como no puede ser de otra manera, es positiva. Y respecto a la responsabilidad, señor Reglero, no sé si es usted consciente de la fecha en la que se presentó este recurso. Entonces, espero a que usted me cuente por qué pide responsabilidades. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor González Reglero. Usted ha venido a decir, lo ha dicho, señora consejera, que se alegra de una sentencia que el TSJ anula 81 puntos de los 100 que se baremaban en el concurso por considerar los ilegales y no ajustados a derecho. Usted se alegra que un juzgado anula 81 puntos de los 100 de unas bases reguladoras que elaboran ustedes, la Junta de Castilla y León. Va contra ustedes la citada sentencia, señor Amigo. Lo tiene claro. Contra ustedes. De verdad, señor Amigo, creía haberlo visto casi todo en política, pero con usted al frente de la consejería cada día se supera a sí misma. Escucharla o leerla es todo un espectáculo. Usted se alegra que a través de esta sentencia el juzgado vaya puesta a la consejería de Empleo que usted dirige y a los técnicos que elaboran esas bases en su sitio por saltarse la ley a su antojo, perjudicando claramente a las empresas de formación de ámbito provincial en beneficio de unos oligopolios con perfiles políticos muy determinados. Mi grupo ya viene denunciando desde hace tiempo el entramado que hay montado en el CIL y nos ha llamado de todo. El anterior consejero, la gerente del servicio público y usted también. Hay una serie de empleados públicos que, a través de los concursos públicos y la modificación de las bases reguladoras desde el año 2015, implantando medidas anticompetitivas que la sentencia dictamina como discriminatorias, solo persiguen un objetivo, favorecer a empresas afines al Partido Popular. Y usted es responsable de no haber desmontado esa trama. La Comisión de los Mercados y la Competencia, en un informe de 27 de julio del año 2016, ya exigía a esta comunidad autónoma la supresión de la abarmación de la territorialidad por ser contraria a la ley de unidad de mercado. Imagino lo sepa. ¿Y ustedes qué han hecho? Por lo de siempre, reírse de la Comisión Nacional de la Competencia dictando resoluciones como por la que hoy la pregunto, sabiendo que son contra ese derecho. Me consta que en ese informe en el CIL se conocía. Pero es que, además, la Inspección General de Servicios, dirección que depende del vicepresidente de todo, ya les dijo cómo tenían que elaborar las bases vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional desde el punto de vista del cumplimiento del principio de libre competencia. La sentencia, si es que la ha leído, supongo que sí, menciona el informe de la Inspección de Servicios en más de diez ocasiones, alguna de ellas con párrafos literales. ¿Y usted qué ha hecho? Reírse de este informe también. En un Estado de derecho, las sentencias dictadas por el Poder Judicial deben de ser acatadas y cumplirse. El CIL es reincidente al no haber acatado la sentencia anterior del TSJ de Castilla y León, la cual anulaba estos criterios de adjudicación de subvenciones. ¿Y qué sabiendas de ello ustedes han continuado utilizando esos criterios para poder acomodar la adjudicación de subvenciones a su clientelismo concurso tras concurso? Le recuerdo que, además de las sentencias ya referenciadas por el TSJ y el Juzgado de lo Contencioso, hay otras cinco impugnaciones en el juzgado –me imagino que también lo sabrá– y que están admitidas a trámite de los concursos de las políticas activas de empleo. Además de la investigación por parte de un juzgado de Valladolid, que en su primer informe la Fiscalía ya contemplaba un posible delito de prevaricación y otro de malversación, a los que se han sumado los de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohechos. Me imagino que lo sabrá. Cuando usted quiera tomar medidas sobre los autores intelectuales de este desmán, ya quizás sea tarde, señor amigo. Los únicos perjudicados serán los desempleados de esta comunidad y usted, mientras tanto, seguirá mirando a la luna y de postureo, algo que se la da muy bien. Seguramente ahora me dirá que estamos en contra de los agentes sociales. Ya lo ha manifestado alguna vez en otra ocasión, cuando ha comparecido aquí. Pero usted, tranquila, nos conocen a todos. A usted desde hace poco, me reservo la opinión que tienen de usted y a nosotros desde hace mucho más tiempo. ¿Sabe usted a lo favor de lo que está mi grupo? De la legalidad, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de trato. De eso estamos a favor. Y usted, mientras tanto, riéndose de una sentencia que va contra sus bases. No se lo olvide. Contra sus bases, que las han elaborado ustedes. Gracias. Para un turno de dúplica. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora amiga Piquero. Señor Reglero, mire, una mentira dicha mil veces no se convierte en verdad. Ustedes llevan meses y meses utilizando la técnica del calamar y él todos somos iguales para tratar de ocultar el trabajo que la Consejería de Empleo e Industria está realizando para garantizar la libre concurrencia, la neutralidad y la transparencia en el modelo de formación y de orientación laboral. Nuestro compromiso con un modelo de orientación más eficaz y eficiente es irrenunciable. Por eso, no hemos dejado de dar pasos para erradicar cualquier sospecha de clientelismo para avanzar en buena gestión y en rendición de cuentas, cosa que usted sabe, pero se le olvida comentar. Y lo hemos hecho con independencia de la afinidad política que puedan tener los posibles beneficiarios o perjudicados. Porque esta sentencia no pone en duda la adjudicación de cursos a ninguna empresa, por mucho que usted se empeñe en decir lo contrario. Esta sentencia lo que cuestiona es que los agentes económicos y sociales del diálogo social puedan ser juez y parte en los cursos de orientación y formación. Señor, eso es lo que pone en cuestión. Esta sentencia, que se le olvida comentarlo, en contra de esta sentencia están UGT, comisiones y COE, que no están de acuerdo con ella. Lo que cuestiona es que las subvenciones estén reservadas a determinadas entidades y no abiertas a todas las empresas. Esta consejera está de acuerdo con esta sentencia, tan de acuerdo que ya hemos dicho que no se va a recurrir, pese a quien pese. Ya veo que a usted le molesta. Y estamos de acuerdo porque, entre otras cosas, como bien usted ha dicho, fue la Consejería de Transparencia quien solicitó un informe sobre esta convocatoria a la Inspección General de los Servicios, que luego envió al juez y en el que está basada, como usted bien ha dicho, esta resolución judicial. ¿De qué me está hablando? De que no somos transparentes. Esta consejera y esta consejería, este equipo que lidera la consejería, va a hacer caso a lo que se indica en la sentencia. Y mire, además, es que hemos pedido un informe a la Inspección General de los Servicios sobre los criterios que se estaban utilizando. Hemos ajustado las bases a las primeras sentencias, que es que usted tampoco se las mira, que se han producido sobre este tema. Hemos encargado una evaluación a la IREF. Hemos llevado al Tribunal de la Competencia la evaluación de las bases. Hemos introducido nuevos criterios para tener en cuenta la inserción laboral y la evaluación de resultados, que aquí brillaba por su ausencia. Y hemos implantado criterios objetivos en el reparto de subvenciones. Pero, es más, le digo que vamos a iniciar la modificación de la instrucción 2 barra 5 del Consejo General de Empleo para que los que forman parte del diálogo social no sean juez y parte en las bases de las convocatorias. Eso es lo que vamos a hacer, señor Reglero. Por lo tanto, no voy a aceptar lecciones sobre transparencia, sobre libre competencia y neutralidad por parte de quien representa al partido que ha cometido el mayor fraude de la historia de este país en lo que a subvenciones de parados y de cursos de formación se refiere. Muchas gracias.